Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido, espiando El lobo escapa aullando Y es mordido por el mago de Sia La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sociostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de Denise Un hombre en París Uh, tu nombre Denise El hombre lobo está en París Su nombre en Denise La luna llena sobre París París, París Ha transformado en hombre a Denise Mientras está cenando Mientras está cenando Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Una joven Una joven O la que irá a contemplar La luna llena sobre París París Ha transformado en hombre a Denise Ahí El lobo hombre en París Uh, su nombre Denise Surimy O了 Unes Leimos Unes 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 Gracias.